Yo, A.L.E.R.O.F. presenta Esquibri Toilek, Esquibri Wars Esta historia es paralela, ocurre en otra dimensión Donde Toiles y Titanes siguen con la destrucción Es la hora que aprendamos una valiosa lección Cómo puede cambiar la historia con una simple decisión El Titanes Pickerman se encontraba infectado Por un pequeño parásito que lo había controlado Pero en esta ocasión que ha sido purificado Por el gran titante Ben que su ayuda había llegado Sacando en cantidades, púlate de mi martillo Los bailes son escoria, que convierto en polvillo Los calcino que a todos comen llamas infernales Soy el Titan Gaman, el mejor de los Titanes Un nuevo armamento estaba siendo fabricado El brazo del Titan que iba a ser actualizado Con esta nueva carma no habrá un toleta enosado Que se enfrente que estas llamas o sería calcinado Llamas infernales, tienes que estar bromeando Si llamas al diablo luego no te desquejando Te parece que al boss cuando se está acercando Pero luego te das cuenta que te estás equivocando Su poder es sorprendente va flotando lentamente Contra nadie que es clemente, que él se siente que imponente Disparando y con su láser él va atacando Pero no contaba con lo que estaba llegando Si vienen doscientos, si vienen trescientos Igual contra todos yo voy a pelear Si vienen doscientos, si vienen trescientos No importa quien sea yo voy a ganar Mientras yo esté aquí, no, aquí nadie va a morir, no Mientras yo esté aquí, no, aquí nadie, aquí nadie va a morir El Titan Gaman atacado por su presa Con los rayos de los toilet que la cora fue su presa Los TV más llegaron salvando a sus compañeros Y aunque estos son más pequeños estos son fuertes guerreros Un nuevo Titan que ahora ha sido fabricado Aquel mejor de tres mudos que en un cuerpo fusionado Con el poder de las cámaras y su estilo blindado Usa pantallas y bocinas que el Titan ha llegado Que venzan a los titanes que nunca será vencido Que él es como cuna bestia en combate enloquecido Y les digo, aquí no quedarán los testigos Porque los toilet que caen que los que ha quemado vivo Su poder es sorprendente como el vamos a ganar Mejorando nuestra ciencia los podremos derrotar Ahora nuestros parásitos los pueden penetrar Y los lapateros llegan porque vienen a ayudar Los cañones gigantes no le casen ni un racuño Porque él puede que aplazarlos usando solo su puño Que el Gitoile piensa que puede que hacerle frente Pero la diferencia de poder es evidente Pensamos que ganamos pero nos equivocamos Algo que antes se ocultaba que ahora viene que atacarnos Una figura terrorífica que ahora vamos a enfrentarnos Soy el emperador que ahora viene que aplastarnos La base destruida por el emperador Sus puños son imparables como pelar contra torres Porque si tú eres un dios que quiere acabar la tierra Yo seré el que el Ragnarok que acabe con la guerra Por debajo de la tierra capitan sus enemigos Un parásito gigante que ha soldado sin vestido Cada vez somos más fuertes y tenemos más amigos Que luchan por esta causa donde nos hemos metido El titán te pega mejorado su armadura No intentes pelear con él porque sería una locura El titán sigue aplazando a los contrincantes Cada vez se hace más rápido y más fuerte que antes Se diría que lo caído no se quedaría muerto Cuando sus almas corruptas comienzan a aparecer Porque puede poseerlo con poder paranormal Es mejor conocido como el Toile Fantasmal El titán TV fue víctima de su poder Puede atravesar paredes increíble de creer Pero no, su posesión ha sido interrumpida Porque tiene compañeros que le salvaron la vida Hoy surcando el cielo como un avión de combate Ningún Toile será rival para detenerme a ataque Porque aunque nacen sus ejércitos No seremos derrotados Porque hemos reunido nuestros mejores soldados Esta batalla le quedaría contra aquel emperador Quien aprenderá la fuerza, quien puede luchar mejor Y aunque saques tus cuchillas Ninguno será el mejor No puedes luchar conmigo porque soy el fucking boss Un nuevo héroe parecido tiene dos de tapacaños Que él es un TV man que puede hacerles mucho daño Estos toiles son molestos, no se quieren quedar muertos Que aparece más que siniestra, que mueve hasta sus huesos Pero nuestro héroe nunca huye de un encuentro Aunque sea un negro, mal de metal, héroe y violando Permitire que los trates como tu marioneta Si intentas pararme tu muerte será violenta Como el poder de titanes pero el cuerpo más pequeño Los tris soldados poderosos tienen gran empeño ¿Quién diría que en esta guerra tendríamos que luchar Contra aquellos soldados que tuvimos que enterrar? Un ejército de muertos, esto es imperdonable Ha poseído el TV man, el negro mantén culpable Ahora usaré este cuerpo para hacer mi fechoría Los únicos han llegado y apenas es mediodía